Little Angel Español Hay un zorrillo muy oloroso Puff, 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 ¡qué olor! Hay un zorrillo muy apestoso Puff, 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 ¡vete ya! Es oloroso, es apestoso Puff, ¿qué vamos a hacer? ¡Hora de tomar el té! ¡Ew! ¿Qué es ese olor? ¡Es un zorrillo! ¡Aaah! Hay un zorrillo muy oloroso Puff, 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 ¡qué olor! Hay un zorrillo muy apestoso Puff, 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 ¡vete ya! Es oloroso, es apestoso Puff, puff, ¡qué vamos a hacer! Salga mos, 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 de aquí Kiki, mami que se vaya ya de aquí Salga mos, 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 de aquí Kiki, kiki, papi que se vaya ya Hay un zorrillo en la casa ¡Aaah! No hay nada ¡Ew! ¡Oloroso! ¡Es un zorrillo! Hay un zorrillo muy oloroso Puff, 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 ¡qué olor! Hay un zorrillo muy apestoso Puff, 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 ¡vete ya! Es oloroso, es apestoso Puff, ¡qué vamos a hacer! Salga mos, 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 de aquí Kiki, kiki, mami que se vaya ya de aquí Salga mos, 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 de aquí Kiki, kiki, papi que se vaya ya ¡Mami! ¡Mami! Deben esperar niños Tú también Bingo ¡Es un zorrillo! Hay un zorrillo muy oloroso Puff, 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 ¡qué olor! Hay un zorrillo muy apestoso Puf, 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 vete ya Es oloroso, es apestoso Puf, ¿qué vamos a hacer? Salga mos, 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 de aquí, qui, qui Papi que se vaya ya de aquí Aquí voy, 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 ya se irá, ah, ah Haré que se vaya ya Oh, es Bingo Oh, lo seguimos Bingo Alguien necesita un baño Bienvenidos a la estación de bomberos ¡Guau! Saluden a Héctor, el hidrante Hola Héctor Hola niños, ¿saben lo que tienen que hacer en un incendio? Está bien, les enseñaré Si hay fuego sé lo que hay que hacer Si hay fuego sé lo que hay que hacer Si hay un incendio sé qué hacer Sé qué hacer Si suena la alarma hay que salir Si suena la alarma hay que salir Si la escuchas ya lo sabes Si suena la alarma hay que salir Entonces, si suena la alarma ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¡Hay que salir! ¡Eso es! Si hay fuego sé lo que hay que hacer Si hay fuego sé lo que hay que hacer Si hay un incendio sé qué hacer Sé qué hacer Si hay un incendio Si hay un incendio nos vamos afuera Si hay un incendio nos vamos afuera Vamos afuera no nos escondemos Si hay un incendio nos vamos afuera Recuerden, no se queden y se escondan En cambio ¡Salimos afuera! ¡Sí! Si hay fuego sé lo que hay que hacer Si hay fuego sé lo que hay que hacer Si hay un incendio sé qué hacer Sé qué hacer Tu 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 Si hay humo por el piso iremos Si hay humo por el piso iremos Agáchate y a gatear Si hay humo hay que gatear Se agacharon y gatearon ¡Muy bien hecho! ¡Muy bien hecho! Si hay fuego sé lo que hay que hacer Si hay fuego sé lo que hay que hacer Si hay un incendio sé lo que hay que hacer Si hay un incendio sé lo que hay que hacer Sé lo que hay que hacer Si hay fuego sé lo que hay que hacer Si hay fuego sé lo que hay que hacer Si hay un incendio sé qué hacer Sé qué hacer Sé qué hacer tu 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 Si 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 Bueno chicos Ya casi llegamos Pórtense bien con los abuelos Miren ahí está la granja de los abuelos ¡Ahí están! ¡Vengan aquí! ¡Denle un abrazo al abuelo! ¡Abuelo! ¡Abuela! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Hola bebé Juan! ¿Cómo estás cariño? ¡Chao chao! ¡Adiós! ¡Adiós mami! ¡Adiós mami! ¿Quién se esconde atrás el leno? ¿Quién se esconde atrás el leno? ¿Quién se esconde atrás el leno? Lo vamos a descubrir Soja ya es de un corderito Un corderito Un corderito Soja ya es de un corderito Un nuevo amigo para ti ¡Ay mira! ¡Es tan tierno! No es nuestro Y nunca lo he visto antes Debe estar perdido Oh, es solo un bebé Debe extrañar a su mamá Deberíamos buscarla Ustedes vayan a la izquierda Nosotros iremos a la derecha Busquemos por la derecha La derecha La derecha La derecha Busquemos por la derecha A su mamá Busquemos por la izquierda La izquierda La izquierda Busquemos por la izquierda A su mamá No encontramos ni a su mami Ni su casa Oh, tengo una idea Hagamos carteles Y colguémoslos en muchos lugares Es una muy buena idea, Nico Sí, puede quedarse con nosotros por ahora Pueden ponerle un nombre si quieren ¡Lana! ¡Su nombre es Lana! No te muevas No te muevas Corderito 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 Debes quedarte quietito Al tomarte fotos Yo dibujo al corderito 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 Y quedará Y quedará muy bonito Junto a la foto Los carteles Los carteles están listos ¡Genial! ¡Es hora de irnos! ¡Ya vámonos! ¡Ya vámonos! ¡Ya vámonos! La estufa El lana está un poco sucia Creo que necesita un baño Es fácil Te enseño Empuja la palanca Y el agua saldrá de ella ¡Ja,Ja,Ja,Ja! ¡Ja,Ja,Ja! ¿También te quieres bañar, Juan? Bañenos al corderito 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 Federito Nos mojaste, nos mojaste, nos mojaste Corderito, nos mojaste Cuando te secaste Vamos a jugar al patio Al patio, al patio A los animales saludamos Al salir al patio Corderito, comportarnos Comportarnos, comportarnos Corderito, comportarnos A donde vayamos ¡Miren! ¡Es su mamá! ¡Sí! Hola, vi su cartel Supe que era él por el extraordinario dibujo Tienes razón, señor pastor ¡Guau! ¡Miren el océano! ¡Increíble! 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 ¡Hora de comer! Hora de cenar Vamos a comer A comer Porque es hora de cenar Aprendamos a comer Muy bien Nos lavamos Las mamá nos Súper bien Nos lavamos Las mamá nos Que brille bien Hora de cenar Aprendamos a comer Muy bien ¡Manos limpias! Ahora estás listo para comer Hora de cenar Vamos a comer A comer Porque es hora de cenar Aprendamos a comer Muy bien ¡Tino, Tino! Nos sentamos En la sisilla Y nos quedamos Allí Nos sentamos En la sisilla Y nos quedamos Allí Hora de cenar Aprendamos a comer Muy bien Muy bien Tienes que quedarte aquí, cariño Hora de cenar Vamos a comer A comer Porque es hora de cenar Aprendamos a comer Muy bien ¡Oh, no, cariño! Chequeamos Que no esté muy, muy, muy Caliente Chequeamos Que no esté muy, muy, muy Caliente Hora de cenar Hora de cenar Aprendamos a comer Muy bien Lo haces muy bien, cariño ¿Quieres un poco más? Hora de cenar Vamos a comer A comer A comer Porque es hora de cenar Aprendamos a comer Muy bien ¡Niami! Damos Un bocado Pequeños bocaditos Damos Un bocado Pequeños bocaditos Hora de cenar Aprendamos a comer Muy bien ¡Sí! ¡Mmm! ¡Tan delicioso! Hora de cenar Vamos a comer A comer Porque es hora de cenar Aprendamos a comer Muy bien ¡Vengo! Masticamos La comida Poquito a poquito Masticamos Masticamos La comida A poquito A poquito Porque es hora de cenar Vamos a comer A comer Porque es hora de cenar Aprendamos A comer A comer A comer Muy bien ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, no! Espero mi turno Hay que ser paciente Escucho, escucho y aprendemos Sí, sí, seamos pacientes ¿Ya es mi turno? Todavía no No hay que interrumpir, no, no, no Espero, espero mi turno No interrumpo, no, no, no Espero mi turno Ahora te toca a ti Sí, mi turno Espero, espero mi turno Hay que ser paciente Escucho, escucho y aprendemos Sí, sí, seamos pacientes Ahora quiero yo No hay que interrumpir, no, no, no Espero, espero mi turno No interrumpo, no, no, no Espero mi turno Te toca a ti Gracias Espero, espero mi turno No interrumpo, no, 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 no No interrumpo, no, no, no No interrumpo, no, no, no Espero, espero mi turno No interrumpo, no, 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 no Muy bien, chicos Tu turno ahora Sí, mi turno, mi turno Espero, espero mi turno Hay que ser paciente Escucho, escucho y aprendemos Sí, sí, seamos pacientes Muy bien, chicos Lo hicieron muy bien Ups, no es mi turno No hay que interrumpir, no, no, no Esperamos nuestro turno No interrumpimos, no, no, no Esperamos nuestro turno Ahora es mi turno De decirles que estuvieron genial Vamos a jugar en la nieve Sí, nieve, nieve, nieve Si en la nieve quieren jugar Hay que abrigarse Si en la nieve quieren jugar Hay que abrigarse Unas botas y unos guantes Gorro no debe faltarte Si en la nieve quieren jugar Hay que abrigarse Si en la nieve quieren jugar Hay que abrigarse Si en la nieve quieren jugar Hay que abrigarse Unas botas y unos guantes Gorro no debe faltarte Si en la nieve quieren jugar Hay que abrigarse Si en la nieve quieren jugar hay que cuidarse Si en la nieve quieren jugar hay que cuidarse Ten cuidado al correr y diversión vas a tener Si en la nieve quieren jugar hay que cuidarse Si en la nieve quieren jugar hay que cuidarse Si en la nieve quieren jugar hay que cuidarte Ten cuidado al correr y diversión vas a tener Si en la nieve quieren jugar hay que cuidarte Si te quieres resbalar grita uh-uh Si te quieres resbalar grita uh-uh A una colina treparas y por ella te deslizaras Si te quieres resbalar grita uh-uh Si te quieres deslizar grita uh-uh Si te quieres deslizar grita uh-uh Un buen casco usarás y este te protegerá Si te quieres deslizar grita uh-uh Muchas bolas de nieve lanzarás Muchas bolas de nieve lanzarás Pero debes de mirar donde vayas a apuntar Muchas bolas de nieve lanzarás Muchas bolas de nieve lanzarás Muchas bolas de nieve lanzarás Pero debes de mirar donde vayas a apuntar Muchas bolas de nieve lanzarás Muchas bolas de nieve lanzar grita uh-uh Si te quieres calentar a casa irás Si te quieres calentar a casa irás Ropa seca calentita y chocolate en la barriga Si te quieres calentar a casa irás 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 Ropa seca calentita y chocolate en la barriga Si te quieres calentar a casa irás Y listo Hora de hacer trabajos en la casa Cada uno hará una tarea Yo primero Es hora de ayudar La casa hay que cuidar Hay que poner la ropa a lavar Es hora de ayudar Todos ayudar Hay que lavar Es hora juntos ayudar Tu turno cariño Es hora de ayudar La casa hay que cuidar Hay que aspirar Quedará genial Es hora de ayudar Todos ayudar Hay que aspirar Hay que aspirar Es hora Juntos ayudar Tu turno Jack Es hora de ayudar La casa hay que cuidar ¿Cuánta basura hay? Cuánta basura hay Hay que limpiar Es hora de ayudar Todos ayudar Cuánta basura hay Es hora Juntos ayudar Juntos ayudar ¡Sí! Bien hecho cariño Es hora de ayudar La casa hay que cuidar Bingo Bingo tiene hambre Hay que darle De comer Es hora Ajá De ayudar Todos ayudar Bingo Bingo tiene hambre Bingo tiene hambre Es hora Juntos ayudar ¡Sí! 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 Muy bien hecho Sophie ¡Sí! ¡Sí! Es hora De ayudar De ayudar La casa hay que cuidar A ordenar Cada cosa En su lugar Es hora De ayudar Todos ayudar A ordenar Es hora Juntos ayudar ¡Buen trabajo cariño! ¡Hemos terminado! ¡Little Angel Español! ¡Sí! Vamos a divertirnos y jugar con respeto ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo primero! ¡No! ¡Yo primero! ¡Yo primero! ¡Yo primero! ¡Yo primero! Quiero irme, toca a mí, yo primero, yo primero Quiero jugarme, toca a mí Jueguen bien, sin pelear, jugar juntos es genial Jueguen bien, sin pelear, con alegría y con amor Jugar juntos es genial, jugar juntos y compartir ¡Pelotero! Yo primero, yo primero, yo quiero irme, toca a mí Yo primero, yo primero, quiero jugarme, toca a mí Jueguen bien, sin pelear, espera aquí mientras baja él Jueguen bien, sin pelear, con alegría y con amor Jugar juntos es genial, jugar juntos y compartir Yo primero, yo primero, yo primero, yo primero, yo primero, quiero jugarme, toca a mí Jueguen bien, sin pelear, con alegría y con amor Jugar juntos es genial, jugar juntos y compartir Jugar juntos es genial, yo primero, 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 quiero jugarme, toca a mí Jueguen bien, sin pelear, con alegría y con amor Jugar juntos es genial, jugar juntos y compartir Jugar juntos es genial, yo primero, yo primero, yo primero, yo primero, yo primero, yo primero, quiero jugarme, toca a mí Jueguen bien, sin pelear Un equipo hay que formar Jueguen bien, sin pelear Con alegría y con amor Jugar juntos es genial Jugar juntos y compartir ¿Quieres compartir? ¡Gracias! Muy bien niños, compartir es genial ¡Sí! Esto va aquí y luego terminé ¡Buen trabajo haciendo tus tareas cariño! Estas monedas son para ti ¡Sí! Monedas grandes y pequeñas Una, dos, tres, cuatro ¿Cuántas son? Grandes, grandes, pequeñas Una, dos, tres, cuatro ¿Cuántas son? ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Qué hacemos con estas? ¡Ajá! Ponlas en la alcancía Alcancía, alcancía Ponlas en la alcancía Alcancía, alcancía Una limonada ¡Sí! Una moneda ¡Guau! ¡Monedas de muchos colores! Una, dos, tres, cuatro Una, dos, tres, cuatro para ti Son muy, muy brillantes ¡Una, dos, tres, cuatro para ti! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! 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 ¿Qué hacemos con estas? ¡Ajá! Ponlas en la alcancía Alcancía, alcancía Alcancía, alcancía Alcancía, alcancía ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Niños! ¡Tenemos algo para ustedes! Aquí tienen algunas monedas ¡Qué fácil es ahorrar monedas! Las juntaremos tú y yo ¡Ahorrar monedas es fácil! Ves, tú trae dos monedas Tú y yo ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Eso es lo que hacemos con ellas! Ponlas en la alcancía Alcancía, alcancía Ponlas en la alcancía Alcancía, alcancía ¡Sí! Mira, bebé Juan Monedas Monedas Monedas, monedas en el suelo Uno, dos, tres y cuatro Guárdalas y tendrás muchas más monedas Monedas, monedas en el suelo ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya sé qué hacer con estas! Ponlas en la alcancía Alcancía, alcancía Ponlas en la alcancía Ponlas en la alcancía Alcancía, alcancía ¡Sí! ¡Bien hecho, cariño! Mueve, mueve Mueve, mueve ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Lo haremos tú y yo seré una princesa ¡Ya verás! Puedo ser, puedo ser, ser una princesa Sí seré, sí seré, seré una princesa Ser princesa es divertido Una princesa necesita zapatos hermosos ¡Vengan conmigo! Quiero ser bonita, tan bonita Como una princesita Me pondré zapatos como una princesita Lo haremos tú y yo seré una princesa ¡Ya verás! Puedo ser, puedo ser, ser una princesa Sí seré, sí seré, seré una princesa Ser princesa es divertido ¡Ah! ¡Las princesas usan maquillaje! Quiero ser bonita, tan bonita Como una princesa, tan bonita, tan bonita ¡Ajá! Maquillarme como una princesita ¡Ajá! Lo haremos tú y yo seré una princesa ¡Ya verás! Puedo ser, puedo ser, ser una princesa ¡Sí seré, sí seré, sí seré, seré una princesa ¡Ajá! Ser princesa es divertido ¡Ahora necesito mis preciosas joyas! Quiero ser bonita, tan bonita Quiero ser bonita, tan bonita Como una princesita Usaré joyas como una princesita ¡Ajá! ¡Una princesita! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Sí seré, sí seré, seré una princesa! ¡Uuuh! ¡Ser princesa es divertido! ¡Oh, cariño! ¿Qué pasó aquí? Bueno, lo arreglaremos ¡Oh, cariño! ¡Oh, cariño! ¡Oh, cariño! ¡Sí, mucho mejor! ¡Ahora sí! ¡Eres una princesa de verdad! ¡Puedo ser, puedo ser, ser una princesa! ¡Sí seré, sí seré, seré una princesa! ¡Sí seré, princesa es divertido! ¡Sí seré, princesa es divertido! ¡Sí! ¿Queremos más? ¡Es suficiente niños! ¡Mira! Hambre, hambre, tu-tu-ru-tu-ru Hambre, hambre, tu-tu-ru-tu-ru Ricos dulces voy a comer Quiero más que ricos son ¡Niami! ¡Más! ¡Más! ¡Sí! ¡Pastelitos! ¡Guau! Hambre, hambre, tu-tu-ru-tu-ru Hambre, hambre, tu-tu-ru-tu-ru Pastelitos comeré Quiero más que ricos son ¡Tan deliciosos! ¡Mmm! ¡Más! ¡Más! ¡Mira! ¡Allí! ¡Sí! Hambre, hambre, tu-tu-ru-tu-ru Hambre, hambre, tu-tu-ru-tu-ru Ricas papas fritas voy a comer Quiero más que ricas son ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Yo también! ¡No! ¡Mmm! ¡Mira! ¡Sí! Hambre, hambre, tu-tu-tu-tu-ru Hambre, hambre, tu-tu-ru-tu-ru Gaseosa voy a beber Quiero más que rica es ¡Burbujeante! ¡Dulce! ¡Oh! ¡Oh! ¡Más! ¡Yujú! ¡Auch! ¡Auch! ¡Hambre, hambre, tu-tu-ru-tu-ru Hambre, hambre, tu-tu-ru-tu-ru Me duele la barriga ¡Auch! 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 Me siento raro ¡Auch! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Auch! ¡Me duele la barriga! ¡A mí también! ¡Oh! ¡Mira! ¡Oh, niños! ¡Comieron demasiadas colocinas y dulces! ¡Ahora te duele la barriga! ¡Ja! ¡Necesitan algo sano! ¡Hambre, hambre, tu-tu-ru-tu-ru Hambre, hambre, tu-tu-ru-tu-ru Sano y rico vamos a comer No más dolores vamos a tener ¡Oh! No más comida chatarra para ustedes ¡Oh! ¡Nunca más! ¡Hambre, hambre, tu-tu-ru-tu-ru Hambre, hambre, tu-tu-ru-tu-ru Alimentos saludables vamos a comer Sanos para ti y para mí ¡Oh! ¡Mmm! ¡Vengan! ¡Delicioso! ¡Ey! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Estoy muy cansada! ¡Oh! Mamá, no te preocupes Descansa y nosotros cuidaremos de bebé Juan ¡Bienvenidos a este show! ¡Niko y Sofía en acción! ¡Este zorro y este cocodrilo ¡Una historia contarán! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ay, no! ¡Apesta! Creo que necesito un cambio de pañal Ya es tiempo de limpiar Muy, muy, muy limpio Te haré reír ¡Te vas a divertir! ¡Hay que seguir así! Creo que tiene hambre Hermanito, sé que quieres comer Tienes hambre y por eso no andas bien Mira cuánta deliciosa fruta hay Ponlas en tus dedos, se verá genial Creo que tiene frío Vamos a abrigarte, bebé Juan Muy, muy calentito te sentirás Chaqueta, bufanda, gorra y guantes Te enrollaremos y estarás calentito Ay, no, tampoco funcionó Creo que ahora tiene mucho calor Hermanito, si tienes mucho calor Quítate algo y estarás mejor Te ayudamos y ahora te sientes mejor Pon ese polo y en su short se ve genial Cuento, cuento Buena idea, bebé Juan Leamos un cuento Hay que leerle a bebé Juan Porque está cansado y quiere dormir Está muy cómodo, ya se durmió No hay que despertarlo, vámonos despacio Hey chicos Oh, eso fue genial Me siento mucho mejor ahora ¿Quién quiere ir al parque? ¿Quién quiere jugar afuera? Yo, yo Yo, yo Oh, no Oh, está bien Aún nos podemos divertir Podemos jugar adentro Vamos todos a gatear A correr y saltar Vamos todos a gatear Se divertirán Vamos Todos por el tobogán Tobogán, tobogán Vamos todos a gatear Se divertirán Lo hicimos Buen trabajo niños Usaremos nuestras manos y rodillas Y rodillas y rodillas Nuestras manos y rodillas Como un gusanito Usaremos nuestras manos y rodillas Y rodillas y rodillas Nuestras manos y rodillas Hacia el otro lado Increíble Buen trabajo ¡Hora de saltar! Cuenta y luego a saltar A saltar A saltar Cuenta y luego a saltar Te divertirás Salto, salto, salto Hay que saltar en un pie En un pie En un pie Hay que saltar en un pie ¡Qué divertido es! Con globos hay que jugar A jugar, a jugar Con globos hay que jugar No se caerán Con globos hay que jugar A jugar, a jugar Con globos hay que jugar No se caerán ¡Sí! 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 ¡Eres increíble! Ahora hay que andar como animales Es hora de caminar Como un animal Caminemos como él En zoológico ¡Caminote de pingüino! Es hora de caminar Como un animal Como los que viven en el zoológico ¡Tú puedes pegar! ¡Eso fue divertido! ¡Miren! ¡La lluvia se ha ido! ¡Sí! 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 ¡Ajá! ¡Sí! ¡Wow! ¡Yo también! ¡Yo también! Soy tu hermano, eres tan bueno como lo haces Puedo ser como tú, eres mi amigo Intentemos juntos, qué divertido ¡Hurra! Mi hermano es mi héroe, es tan genial Mi hermano es mi héroe, te quiero mucho Te quiero hermano, eres genial como lo haces Como lo haces, puedo ser como tú Te necesito, intentemos juntos, qué divertido ¡Hurra! Mi hermano es mi héroe, es tan genial Mi hermano es mi héroe, te quiero mucho ¡Mira bebé Juan! Te quiero hermano, eres genial como lo haces Puedo ser como tú, te necesito Intentemos juntos, qué divertido ¡Hurra! Mi hermano es mi héroe, es tan genial Mi hermano es mi héroe, te quiero mucho ¡Hurra! Mi hermano es mi héroe, te quiero mucho ¡Sí! ¡Sí! ¿Quieres conocer mi nueva mascota? ¡Sí! ¡Sí! Esta es mi mascota nueva, la mejor, no hay ninguna igual ¿No la has visto todavía? ¡Qué increíble! Es cambia de colores para esconderse Se vuelve verde, azul y rojo Así es mi mascota nueva, la mejor, la mejor, no hay ninguna igual ¿No la has visto todavía? ¡Qué increíble! ¡Ah! Ya sé, una galleta para ti Esta es mi mascota nueva, la mejor, la mejor, no hay ninguna igual ¿No la has visto todavía? ¡Qué increíble! Es cuando tiene hambre, le gusta comer Le gustan los insectos y los gusanos Oh, sí, es la mejor mascota Esta es mi mascota nueva, la mejor, no hay ninguna igual No la has visto todavía, qué increíble es ¡Juguemos a la pelota! ¡Búscala! ¡Ah! ¡Le gusta trepar! ¡Mira! Esta es mi mascota nueva La mejor, no hay ninguna igual ¿No la has visto todavía? ¡Qué increíble! Es trepa, trepa Muy, muy rápido ¡Sí! Trepa alto Muy, muy alto ¡Ah! ¡Sí! Es la mejor mascota Esta es mi mascota nueva La mejor, no hay ninguna igual ¿No la has visto todavía? ¡Qué increíble! ¡Ah! ¡Tiene sueño! Esta es mi mascota nueva La mejor, no hay ninguna igual ¿No la has visto todavía? ¡Qué increíble! ¡Sí! ¡Cuándo le da sueño! ¡Sí! ¡Quiere volver a su lugar! ¡Oh, sí! ¡Es tan genial! ¡Oh! ¡Mi mascota es increíble! ¡Sí! ¡Anoté! ¡Pausa! ¡Oh! ¡Au! ¡Au! ¡Caliente! ¡Caliente! ¡Oh! ¡Au! 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 ¡Ten cuidado! Usemos a Willy para saber si podemos tocar ¡Sí! Cuando tiene frío, se vuelve azul Cuando tiene calor, se vuelve roja ¡La silla está muy caliente! ¡Oh! ¡No se toca calor! ¡A la sombra vamos! ¡La silla está muy, muy caliente! ¡Mejor aquí! ¡A la sombra vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡El sol calienta las sillas! ¡La sombra mantiene los columpios frescos! ¡Hora de comer pizza! ¡Sí! ¡La pizza está muy caliente! ¡No se toca no! ¡Hay que esperar! ¡La pizza está muy caliente! ¡Mejor vamos a esperar! ¡Ya no quema! Solo había que esperar a que se enfriara ¡Oh! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ya no quema! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Cariño necesitas un baño! ¡Ja ja ja ja! El agua está muy caliente! ¡Mngm! No se toca no! ¡Hai que esperar! El agua está muy caliente! ¡Mmm! 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 ¡Esperamos para entrar! ¡Es tan frío ahora! Sí, Willy dice que ahora puedes entrar. ¡Sí! El piso está muy, muy, muy frío. A la cama voy, tengo mucho frío. El piso está muy, muy, muy frío. ¡Pronto estaremos muy calienticos! ¿Estás calientico y cómodo ahora? Sí, mami. ¡Willy también! ¡Mmm! ¡Huele a galletas! El horno está muy caliente. No se toca, no. ¡Hay que esperar! Las galletas están muy, muy calientes. Entonces, niños... ¡Hay que esperar! ¡Sí! ¡Las galletas están listas! ¡Sí! ¡Sí! Pero esperen, niños, porque están... ¡Calientes! ¡Así es! ¡El helado enfrió las galletas! ¡Gracias, papi! ¡Eres genial, Willy! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!